El día de hoy sobre las 2.30 de la mañana, 2.40, llega una persona remitida al municipio de Villanueva, una persona en calidad de menor de edad, sexo femenino, esta persona presentaba lesiones múltiples por arma cortopunzante en región de toras y parte de abdomen en la parte superior y adicional presentaba una herida por arma de fuego en miembro superior izquierdo. Esta persona fue atendida inmediatamente en el servicio de urgencias en el área de reanimación en conjunto con el grupo de cirugía general y fue trasladada a salas de cirugía. En ese mismo momento se realizó los procedimientos pertinentes frente a ella, encontrando una lesión en el tórax del lado derecho, un neumotórax y a nivel abdominal se encontraron unas lesiones a nivel de asas que fueron corregidas. En este momento la paciente se encuentra en proceso de recuperación en salas de cirugía. Adicionalmente, el día de hoy, sobre las 9 y 39 de la mañana, ingresa una mujer de aproximadamente 38 años de edad, al parecer también víctima de este mismo evento. Esta persona presenta una herida por arma blanca en región axilar del lado izquierdo. Al ingreso a la institución es una persona con mal pronóstico, signos inestables, lo cual hace necesariamente la intervención del grupo de urgencias en conjunto con cirugía, realizando un proceso de reanimación. La persona en este momento se encuentra en salas de cirugía bajo intervención quirúrgica. Desconocemos en este momento el pronóstico que pueda llevar, por lo tanto se considera un pronóstico reservado de la paciente. Doctor, ¿qué estadísticas se tienen en el hospital de mujeres que llegan agredidas o lesionadas en estas circunstancias? Bueno, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, es una situación que se presenta con algo de frecuencia. Muchas de las mujeres a veces llegan con lesiones que, para nuestras consideraciones y características, podemos a veces determinar que pueden ser lesiones causadas por otra persona. A veces ellas dicen simplemente me golpeé. Es una situación a veces que es muy difícil. El tener el coraje o poder tener esas posibilidades de denunciar no es fácil. A veces criticamos, ¿por qué no denunciaron? Pero es que también hay connotaciones y hay historias detrás de eso, historias de vida, que hace que esa situación sea difícil. Es algo que se presenta con frecuencia. Es algo también, por ejemplo, los casos de abuso sexual se presentan también, llegan a la institución. Nosotros aquí los atendemos a través de algo que se llama el Código Gris. Cuando nosotros podemos captar personas que vienen bajo lesiones de abuso sexual o violencia intrafamiliar, en lo posible tratamos de buscar que esa persona interiorice, cuente su historia y para eso contamos con un grupo interdisciplinario acompañado por trabajo social, psicología y la especialidad médica del área en la que la persona se encuentre como tal vista o valorada. Si esta persona llega en estas condiciones tan delicadas, ¿tienen conocimiento ustedes? ¿Por qué no la remitieron más pronto al hospital regional? Desconozco esa parte. Nosotros nos encargamos netamente de lo que es la atención médica intrahospitalaria y pues es lo referente a lo que les comentaba en la atención de hechos. ¿Dónde ustedes, al recibir este tipo de casos, activan la línea de emergencia para que sean atendidas por parte de las autoridades esas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y por qué no de género? Claro que sí. Hay unas rutas de atención que están plenamente establecidas y difundidas, por tanto por Secretaría de Salud Municipal como la parte de salud departamental. Nosotros constantemente incluso estamos siendo visitados por Secretaría de Salud Municipal para hacer monitoreos constantes, entrenamiento y reentrenamiento del personal asistencial para la atención de esto. Porque pues el objetivo es tratar de brindar una atención oportuna y más teniendo en cuenta la dificultad que tienen las personas para poder denunciar. Y muchas de las veces la denuncia es muy difícil por situaciones como simplemente es un familiar muy cercano. Entonces no es fácil que usted, después de tener a su familiar, de conocer a su familiar, no sé, 20, 30 años, usted venga y se encuentre con esas noticias y saber que ese fue pronto el que ocasionó el actor de algo, de algún hecho, irlo a denunciar no es fácil. Entonces siempre se hace ese acompañamiento cuando no hay noticia criminal, que en este caso la noticia criminal es la respectiva denuncia. Nosotros hacemos ese proceso de acompañamiento a través de trabajo social, psicología, como les decía, atención al usuario. Y la misma institución en los casos le ayuda a la persona a llamar a las diferentes entidades para que se acerquen acá a la institución, rindan sus declaraciones, narren, cuenten sus hechos y se establezcan las acciones judiciales pertinentes. ¿Cuál es ese acompañamiento que realizan las autoridades a los pacientes que son víctimas en estos casos en el centro asistencial o en el hospital? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidades donde policía judicial, CTI, funcionarios de la SIJIN, se acercan, los que están encargados de la parte del CAIBAS, ellos acudan a la institución, están pendientes de registrar de manera oportuna la noticia, con el fin de que esa información que se atiende por parte del médico, que es el dictamen médico legal, tanto de lesiones personales o de lesiones por abuso sexual, sea cargado de manera oportuna en las plataformas. Eso también facilita que se puedan, bueno, ya nosotros recolectamos, pero más que recolectar es que se puedan procesar las muestras. Esas muestras tienen que ser, o esos materiales probatorios que se encuentren en los casos de las lesionadas, van a ser entregados a Medicina Legal para los respectivos estudios. Ellos están en constante comunicación, en constante contacto con los médicos, los médicos del consultorio 1, que es donde se brinda principalmente esta atención, ellos están en comunicación constante con cada uno de sus funcionarios y de manera activa participan y se hacen las acciones de mejora a las que haya lugar y lo que haya que corregir sobre la marcha del asunto. ¿Y el custodia cuando son mujeres que son directamente agredidas por su compañero sentimental para evitar que se presenten situaciones de nuevas agresiones? Ellos pues les hacen la respectiva acompañamiento, ellos se hacen, digamos, unas entrevistas de manera personal, se hacen esto dentro del consultorio 1, incluso el consultorio 1 de urgencias está destinado para esto, este consultorio permite, tiene un sofá cama, a diferente de los demás que tiene las camillas, que le permite a la persona de pronto quedarse ahí, a veces hay algunas mujeres que no quieren salir del consultorio, nosotros les permitimos quedarse ahí, si es el caso, pues les buscamos una habitación unipersonal, para que pues queden solitas, porque pues generalmente en este caso la mayoría son mujeres y pues se sienten vulneradas, se sienten atacadas y pues buscamos eso, incluso hay mujeres o hay personas que dicen yo quiero que me valores una mujer, yo no quiero que me valore un hombre, nosotros inmediatamente hacemos el cambio, se busca la médica para que haga la respectiva atención de acuerdo a las condiciones que solicita el paciente. Doctor, de otro lado, ¿qué reporte se puede dar de la atención al COVID-19 aquí en el hospital? Bueno, con respecto a COVID-19, las cifras han ido aumentando, hemos encontrado un número importante de personas que les falta una de sus vacunas, que no tienen vacunas, que le puede faltar alguna de sus vacunas, otras personas que ya se vacunaron, cumplieron sus dos dosis, pero hombre, las cumplieron en marzo, ya casi vamos a llegar a marzo, es decir, van a completar un año y no han aplicado su refuerzo, esto pues hace que baje su sistema inmunológico y que no sea. O sea, ¿qué es importante para la comunidad? No le tengamos miedo al refuerzo, no le tengamos miedo a la vacuna. Muchos dicen, no, pero es que me pone malito, es que me pongo con fiebre, es que esa vacuna me dio muy duro y por eso les da miedo. Pregunto, cuando nosotros tenemos nuestros hijos que están bebés, que los llevamos a la vacuna de los tres, de los seis meses, del año, como tal, los niños también les da fiebre. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a hacer también los pañitos tibios, estar pendiente de ellos y cuidarlos. Lo mismo pasa con nosotros, entonces en esos casos, si es por el temor a la vacuna, pues lo que hay que tomar es acetaminofén, ser juiciositos, si ya es una respuesta muy, de pronto, que usted dice, oiga, me siento más mal de lo que normalmente me podría sentir, pues es importante que acudan al servicio de urgencias. Pero lo importante es, esos síntomas podrían ser uno o dos días, comparado con los síntomas que van a presentar si desarrollan la enfermedad y con lo potencial que se puede ser de llegar de pronto a fallecer. Ustedes mismos han visto los resultados de la vacunación en el número, en la disminución importante en el número de defunciones. Ya no estamos en esas cifras que teníamos antes, esa cantidad de personas que llegaban a fallecer. Si ha disminuido, entonces, ¿qué significa eso? Que la vacuna está funcionando, que es finalmente el objetivo. Seguimos, dicen unos, pero es que se siguen enfermando. Sí, pero ya son los síntomas leves. Y esos síntomas leves se están presentando gracias a qué? A que su cuerpo ya tiene una forma de defenderse y lo ha logrado a través de la vacuna. Bueno, nosotros en este momento, el día de hoy, tenemos nueve pacientes en una unidad de cuidado intensivo. Esas personas en este momento están estables. Tenemos 18 pacientes en el área de hospitalización. En este momento contamos con todas las herramientas, como les había dicho de pronto en alguna oportunidad. A pesar de que el COVID había disminuido y que teníamos a veces promedio de seis, ocho pacientes, la institución sigue contando con todos los equipos y herramientas tecnológicas y sigue contando con todo el personal dispuesto para la atención de estos pacientes. Otro fenómeno que se venía presentando en relación al COVID también era accidentes por siniestros viales. ¿Sigue en aumento esta cifra? ¿Qué porcentaje se tiene de que personas accidentadas estén ocupando las camas usas? Nosotros, la accidentalidad sigue a la par día a día. A pesar de las múltiples actividades que ustedes como medios de comunicación hacen en el tema de materia de prevención vial, para el año 2021 se presentaron aproximadamente, yo encontré, 3.327 personas lesionadas en accidentes de tránsito. Un promedio de 272 casos al mes. Comparado con el año 2019, que estábamos en total sin la cuarentena, sin las restricciones, aumentó esta cifra. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aumenta la cifra? Porque estamos incumpliendo las normas de tránsito. Cuando intentamos imponer de pronto o tratar de hacer cumplir normas de tránsito, podemos encontrar grupos de WhatsApp, donde dicen, en tal sitio están haciendo el retén. En tal sitio están revisando papeles. ¿Qué buscamos? Mire, el hecho de tener un SOAP, le garantiza a usted un poco más la oportunidad, para que le puedan brindar la atención en cuanto al material de osteosíntesis. Nosotros como hospital los atendemos. Nosotros le brindamos la primera atención, le hacemos la estabilización del paciente. Pero hay pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos con materiales que son bastante costosos. Esos materiales no los cubre ladres. Y es donde empiezan, y ustedes a veces reflejan, cuando van las personas y dicen, necesito 8 millones de pesos para un material de osteosíntesis. Es que no podemos, no lo operan. Pero es que no hay quien pague. Entonces, definitivamente el tema de seguridad vial es importante lo de los SOAP, pero más importante que el SOAP, dentro de las cosas, para poderlo hacer completo, es la responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros, al respetar las normas de tránsito y al respetar la vía. Doctor, una de las situaciones que se vienen evidenciando también en accidentes de tránsito son las personas en estado de Enviraguíes. ¿Qué conocen ustedes acá en el hospital regional cuando llegan estas personas para que les realicen la prueba de alcoholemia? Bueno, nosotros básicamente la prueba de alcoholemia se realiza en el caso de que la autoridad competente tiene el conocimiento y hay una denuncia. Alguna vez, en el año anterior, les explicaba que sin una noticia criminal, sin una denuncia del hecho, nosotros no podemos determinar el grado de embriaguez. Entonces, a veces es donde la estadística es difícil de pronto uno llegar a determinar. Sin embargo, sí vemos asociados que muchas de las personas, así sean lesiones menores, llegan a veces con aliento alcohólico. ¿Listo? Estas situaciones, obviamente, generan pérdida de las posibilidades de tener una buena conducción, de tener unos adecuados reflejos que puedan impedir el accidente. Pero, finalmente, todo se traduce en una falta de responsabilidad y sentido de quererse de uno mismo, porque puedo ir en sano juicio, pero estoy andando en Yopal a 60, 70 kilómetros por hora. Por eso yo decía en días pasados, para una Yopal sin accidentes de tránsito, yo debería andar a 40 kilómetros por hora. Es una campaña que está tratando de incentivar. Es una forma que queremos decirle a la gente, seamos prudentes con la velocidad y verá que vamos a lograr un buen cambio en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias.